Muy buenas amigos, aquí estamos en un nuevo vídeo, bueno Mirad, no sé este vídeo si lo voy a corregir, si lo voy a editar de color, de entretenerme, porque no tengo mucho tiempo No tengo nada de tiempo y ahora lo vais a entender mejor, porque os lo voy a contar Muchos vendréis a ver vídeos, a ver que parejas he echado, le dais para adelante y os iréis, que es lógico y se entiende Pero otros tantos, seis me contan, que la verdad que me apreciáis mucho a nivel humano, a nivel personal Yo os lo agradezco y por eso os voy a contar esto Uno de los días más importantes en mi vida, ¿por qué? Porque hemos vuelto a ser papá Hemos vuelto a ser papá, una niña preciosa, que nos acaba de nacer Y bueno, pues yo es el más feliz del mundo, al igual que cuando me nació mi pequeñino, mi Rayo McQueen, como yo le digo Que ya en algunos vídeos pues suena por detrás y he enseñado sus manitas y sus cositas Pues volvemos a ser papá para aquellos que, como decía, que os interesáis y demás Están bien, tanto la mamá como la niña Y nada, no os voy a estar más contentos y es algo personal, pero lo digo porque sé que mucho os voy a alegrar de corazón Y quería trasladaros esto Entonces ahora entenderéis por qué os digo, amigos, no sé si voy a editar vídeos de color y demás Si me voy a entretener, porque vengo sin dormir, la madrugada entera sin dormir Vengo rápidamente a echarle comida, a echarle agua, a prepararlo Y cojo el pequeño y vuelo para llevarlo a casa de mis padres Y volveré a ir al hospital y así, y sin dormir completamente Estoy muerto de sueños Pero bueno, las circunstancias han merecido la pena Así que voy a echarle de comer rápidamente Y bueno, saco estos minutos de vídeo para contaros y enseñaros que ya sí Ahora sí vamos a poner los nidos Voy a poner los nidos con sus canastitos Y vamos a echarle los pelitos ¿Qué va a pasar? Pues no voy a tener tiempo de hacerle cámara oculta, obviamente Ahora es momento de estar con la familia Y de estar al pie del cañón Pero bueno, intentaremos no dejar la afición al lado, por supuesto Y bueno, ya a los que otros venís a ver y demás En cuanto al tema del pájaro y la afición Empezamos vídeo Y colocamos nidos Lo dicho amigos, si parece que estoy borracho por la manera de hablar Porque me equivoque Es porque no he dormido, no es otra cosa Así que bueno, dije que este año íbamos a hacer las cosas diferentes Ya sabéis la alimentación y todas las cosas que he estado llevando a cabo Y también vamos a hacerle un tema nido Yo la verdad que alguna vez No el año pasado, pero alguna vez en mi vida Pues he puesto todos los nidos al mismo tiempo Y luego veía que es lo que iba pasando En esta vez lo voy a hacer diferente Sé de varias parejas, lo tengo hasta apuntado He estado viendo su comportamiento He ido anotando lo que iba pasando Y sé de algunas parejas que están muy avanzadas En darse de comer por la rejilla Y de macho cantando a la hembra Esta es una, esta es otra Esta también prácticamente casi 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 toda Descartando Que sí están avanzadas, pero los quiero frenar Descartando los que tenemos reserva para los jirgueros Vale, que no quiero que hagan nada toda vida Y bueno, aquí mi canario jirguero La verdad que no le hace caso mucho a la hembra Por lo que probablemente En uno de los próximos vídeos Veamos que le voy a dar cambiazo Y le meta a este macho Porque no lo veo todavía a tono El canario jirguero Bueno, no lo entendáis No lo veo a tono, no le hace caso a la hembra Y bueno, para que pierda el tiempo Este sí dice que está a tope No para de cantar aquí Y así que seguramente pegáramos el cambiazo Así que bueno, dicho esto Casi todas las parejas, como decían Menos los glósteres, por ejemplo El gordopapa Está frío congelado Y quiero ponerlo a dieta Pero ya sabéis que no he tenido tiempo Y ya conocéis el motivo Así que venga Vamos a darle caña Vamos a ir colocando niditos Y todo lo que conlleva Bueno, no penséis que esté loco Obviamente al ponerle el nido Es que vamos a dejar quitados los separadores Vamos a dejar quitados los separadores A las parejas Que le metamos el nido Estoy un poquillo loco Pero tanto no Quitamos separadores Y ya está A probar suerte Yo lo veo muy adelantado Puede ser que me dejen por mentirosos ¿Sabéis? Puede ser que no hagan nada Y nada Yo como os habéis Os lo contaré como siempre No me voy a No voy a engañar Ni voy a ocultar nada Amigos Los juntamos Hemos puesto nidos Pero no hacen absolutamente nada Y ya está Y no hay problema A los glops Te los voy a separar también O sea Le vamos a dar la oportunidad Pregunté en su día Muchos dijiste que sí Le vamos a dar la oportunidad Porque la verdad Que se da mucho de comer Y tiene muy buena pinta Y ya está A ver Echamos un ojo Para no perderme A quienes tenemos sueltos Y a quienes no El gordo papa seguirá así Este va a seguir así también Este por lo que os he dicho Entonces tenemos Una, dos Y tres Cuatro Y cinco parejitas A las que vamos a meterle el nido Bueno pues venga Vámonos Lo enseñé en Facebook En Instagram Y demás En las redes sociales Que ya había comprado El material del nido Llamado pelo de cabra Aunque no lo es Y bueno Y las funditas estas Que entran En lo que viene siendo aquí Mirad Estos canastitos ¿Vale? De plástico Completamente Por lo que no se oxida Ni tener un problema Y se limpia muy bien Así que venga Vamos a darle caña Por aquí Yo Voy a ponerlo Y se cayó al suelo Voy a ponerlo En la izquierda Alante En la izquierda Alante ¿Por qué? Bueno pues aquí No hay otro motivo Más que grabar imágenes Cuando llegue la hora Y para ofrecer el contenido ¿Vale? Si no Pues lo pondría Algo más atrás O en el centro Por tanto Como yo quiero aquí Para poder luego Poner móvil arriba Y grabar la escena De pollitos y demás Me interesa Ponerlo A ver si puedo Con una mano amigo Me interesa ponerlo Lo más adelante posible Para luego grabar las escenas Y lo que esté pasando Y demás Ese es el motivo No hay otro ¿Vale? Contra más prisa Más despacio Vísteme despacio Que llevo prisa Ahí Si veis Como no estoy Donde tengo que estar No le hemos puesto El canastito Mirad amigo El canastito El canastito Dentro del nido Y le echamos Una cosita Que os voy a enseñar Para el tema del piojo Aquí está Bicarbonato de sodio Bicarbonato sódico Embaduramos bien Lo que es La fundita blanca Con estos polvitos Un bicarbonato Y esto va a ser Va a repeler El piojillo Donde haya esto Difícilmente va a llegar Piojillo ¿Vale? No es imposible Pero Actúa muy muy bien Si no sé si se notará En cámara Pero está en va a durmado Mi padre lo hace diferente Mi padre coge Un spray ¿Vale? Jardín en casa Se llama Y el repelente De insectos Y demás Lo borbolea un poco Por lo tanto Lo humedece Y deja pegado El bicarbonato Yo no tengo Ese producto aquí Ahora mismo Ni de lejos Por lo tanto Lo voy a hacer así De todas maneras Veis que se queda Embadurnado Lo que son los laterales Y fondo del nido Ahí está la misión Así que lo ponemos Ahora sí amigos Ahora sí Veis Canastito Venga Seguimos Vámonos Con esta A ver si no me cuesta Tanto trabajo Ponerlo Hay corto Para hacer más rápido Porque la verdad Que si me está costando No miento Me está costando Trabajo Por el tema De las puertas Ya estás mirando Como me lo llenes De caca Te va a enterar A los deciros Que el material El llamado Pelo de cabra A aquellas parejas Que le vamos a poner nido Que son más Pero de momento A las que ya le hemos puesto nido Le metemos material Que sí Que hay unas piecitas Que se llaman Peelechero O lo que Se llame Como lo conozcáis Que se cuelgan ahí A modo de comedero De conejo Y se le pone el pelo Para que no se ensucie No lo tengo Pensaba comprarlo No lo tengo comprado Por ver Quín motivo Por lo que Lo primero Lo vamos a poner ahí dentro Y está como se pueda Y ya está Ahí De momento Terminarán ensuciándolo Pero que se lo ponemos aquí Que de nuestra parte No quede Y no ponerlo celoso A ustedes también Vamos a ponerle un poquito Vamos a ponerse celoso Hombre Es que no es todo igual Ay La mía Vamos a ponérselo aquí A esta parejita Ahora a ver si puedo aquí A ver si me pone mejor Me ha asustado tanto Uy este Este Pues aquí Muy bajo Aquí Aquí va bien Que si lo puedo poner De abajo Queda muy muy bajo Amigo En el nervio de abajo ¿Veis? Queda casi pegando Al suelo Entonces Prefiero aquí Ahí Perfecto No me voy a la aula Ahí Ahí Seguimos Todavía nos quedan Por aquí los bloques Y para el final Voy a dejar una sorpresa Quizás muchos de ustedes Ya ni os acordabais Pero para el final Voy a dejar una sorpresa Ya veréis Ya veréis la sorpresita Que os tengo preparada A ver Ahí Los gordos papas Los gordos papas Harán honorar Lo que sea Buenas oportunidades Las van a tener Porque se dan mucho El pico Ahí Ahí Reconociendo el terreno Como decía Pelito Vamos a ponerle a todo Y ahora vamos a pasar Con la sorpresa Que os tengo Y a ver que os parece Pelito por aquí Más pelito por acá Ahí Ahora un poquito Los glotes También Ahí Y ya que todos Tienen Sus niditos Con el antipiojo Y El material Pasamos a la sorpresa Mirad A ver que pasa aquí A ver que pasa aquí Que pasa aquí Ya estáis Diado con los pelitos Algunos A ver que pasa aquí Por supuesto En días posteriores En el próximo vídeo De Mau Contaré Lo que ha ido pasando Por supuesto Quiero grabar En la vida de mi padre Porque ya hay pollos Hay un montón de huevos Pero se me acumula El trabajo Y si ya tenía poco tiempo Imaginad ahora Por aquí Hay muy buen camino Ya os adelanto Que por aquí Hay muy buen camino Ahí Tengo ganas ya Que pasen varios días Y poder contaros Con mi amigo Pues funcionan estos No funcionan estos No funcionan nada O todos Están con los nidos hechos Así que pasamos Con la sorpresa Ahí Y es que son Mis españolitos Mi raza española Amigos Mis enanos Mis porquerías Mis diminutos Que bueno La verdad Que están los dos Muy bien Están los dos Muy bien Y se dan mucho De comer Por la rejilla Es verdad Que yo no veo A los machos Cantar a la hembra No veo a los machitos Cantar a la hembra Porque es muy tímido Con el canto Pero le da de comer 800 veces al día Pues vaya a tener Muestra oportunidad Y ya está Así que el nido También Para esta pareja Ahí veis Que le he hecho Lo mismo que los otros Los colocamos Los colocamos Aquí Bueno Separamos Antes que nada Ahí Muchachos Y yo quería Hasta darle Hacer cositas Y algunos palos Que veo más feo Y cosas Bueno Me coge Me coge La bulla Amigo Me coge La bulla Me coge La bulla Y sin tiempo Ay Ay A ver Mis niños Mis enanitos Que quieren hacer Ahora sí Y pelitos Para ellos Y pelitos Para ellos Ya digo Amigo Hay cosas Que me hubiera gustado Hacerla de otra manera Pero ya Si no tenía tiempo Ahora sí Que no tengo Y tampoco Quiero que se me vaya El tiempo Con los canarios Porque no quiero Que las hembritas Empiecen a poner De celo ¿Vale? Y sea un paso atrás Así que tampoco Algo muy grave Que pongamos Esto aquí Y se lo sacamos Y libro puesto Por acá Así que bueno Amigos y amigas Mirad por aquí Lo que se ve En el nidito En el nidito Explorando Buenas señas Buenas señas Por allí Puede ser Que en unos días Habla y diga Amigos no ha pasado Nada de nada Y puede ser que os diga Pues muy bien Varias parejas Están funcionando Así que muchas ganas De deciros Lo del próximo vídeo Para lo que os he contado Al principio De este vídeo Lo de mi niña Muchísimas gracias A todos Que se que me vaya a comentar Y felicitar Por esta gran noticia Por este gran Esto que ha pasado En nuestra vida Por si no pudiera Responder a todo Así que un millón De gracias De antemano A todos aquellos Y aquellas Que se de más Que os importa Y demás Y veis con buenos ojos Pues La vida humana De uno Lo que fuera Aparte ya De lo que es la afición Así que nada amigos Espero que estéis Todo bien Que se los pasen Cositas buenas Y nos vemos En el próximo vídeo Que seguro Hay cositas que contar Y por supuesto También quiero grabaros En el aviario De mi padre Así que bueno Amigos y amigas Hasta otra